La mesa llena, las manos vacías El sentimiento de culpa me agita Lo quiero todo y lo quiero contigo Es insatiable el deseo prohibido Me ofrecen oro, me venden mentiras A la que soñamos conseguir un día Siempre quiero más, más, más Nunca es suficiente para parar Siempre quiero más, más, más Nunca es suficiente para parar Siempre quiero más, más, más Nunca es suficiente para parar Siempre quiero más, más, más Nunca es suficiente para parar Es un malestar generacional Que no se cura pidiendo más Esta ansiedad es generacional Pare la máquina La velocidad de la actividad No nos deja tiempo para respirar Y es que este empacho me va a matar Siempre quiero más, más, más Nunca es suficiente para parar Siempre quiero más, más, más Nunca es suficiente para parar Siempre quiero más, más, más Nunca es suficiente para parar Siempre quiero más, más, más Nunca es suficiente para parar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.